Hola a todos, sorpresa, aquí os presento a mi tercer Lucas, la que no quería Lucas y ya va por el tercero, como se suele decir no hay dos sin tres. Eso sí, yo me auto justifico diciendo que una coleccionista que se precie no puede dejar de tener un Lucas New en su colección, pero eso solo para autoconvencerme. Bueno, este Lucas New salió en el 2013 con la colección de los amigos de Nancy New, en la que también estaba la Nancy negrita Anabella y la supuestamente oriental Susi Lu, que es la que me faltaría, pero es que la veo muy feita y poco oriental, con lo cual es así que me niego a tenerla. Me tengo que dedicar solo a las Nancy's clásicas, reediciones o antiguas que vayan saliendo, que me gusten y que no se parezcan a las que ya tengo. Bueno, a lo que vamos, este chico New, al que le voy a poner de nombre Alex, es rubio, tiene los ojos verdes, sabéis que los ojos de los New no son durmientes, pero no lleva pestañas, es curioso, lleva esta sombra, así dibujada, que la simula. Luego yo creo que existirán como dos o tres, no lo sé, no estoy segura, de modelos que hayan salido. El muñeco es el mismo y lo único que varía es el conjunto. Este, como veis, viene completo, con ese jasecito que simula dos piezas, el vaquero y las deportivas. Y esta cazadorita así, tipo chaleco sin mangas, con capucha. Lo compré a través de Wallapop y viene de Cantabria. Otra cosita también, este no es articulado, lo que es el tronco, viene en una sola pieza. Bueno, pues lo voy a comparar con los otros dos, para que veáis las diferencias. Aquí están los tres. Recordad que tenemos al de reedición, que le he puesto este conjunto deportivo nuevo, que parece que se va a jugar al golf. Fijaros, con las playeritas y todo a juego, aquí marca la rechula. Fijaros que guapo, con su visera, que por cierto, que ya tienen calzoncillos, fijaros. Mira, aquí se le ve un poquito a este. Este es de rayas, ya os los enseñaré en otros vídeos. Bueno, pues aquí está el primer Lucas. El segundo, el Lucas de los años 70, al que puse de nombre Nacho. Este también estrena conjunto hoy, es el conjunto cazadora. Compuesto por este pantalón beige clarito y el jersey de rayas. Esta es la cazadora del conjunto, pero como hace calor, no se la he puesto. Luego compré suelta esta otra, que es del conjunto Montreal, que como lleva el mismo pantalón y el mismo color, pues he hecho un dos en uno. Bueno, pues aquí están los tres Lucas. Podéis apreciar las diferencias en forma y en altura. Yo creo que a mí me sigue gustando más el Lucas de reedición. Aunque los otros dos, bueno, pues también digamos que tienen su encanto. Bueno, bueno. Bueno, pues ya me diréis vosotros qué opináis. Espero que os haya gustado. Un besito.